Hola, soy Mayalín Bautista y soy la líder del Sistema de Bienestar Integral Unadista de la Zona Centro Oriente. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes a participar en todas las experiencias significativas que tenemos preparado para ustedes. A continuación, quiero presentarles a todo el equipo de monitores de la tipología de bienestar, quienes nos estarán acompañando durante este año a través de las seis líneas de acción desde sus centros. Acompáñenos. Hola, soy Blanca Leida Carrillo Velasco, monitora de bienestar integral unadista. Pertenezco al SEAT Pamplona. Hoy quiero invitarlos para que se vinculen a nuestras actividades y conozcan la línea de arte y cultura, donde compartimos historia, costumbres, tradiciones, gastronomía, folclor, música, diversidad cultural para todos. Vivamos el arte y cultura de corazón. Este sí es el torbellino que tocaban mis abuelos, que donde escuche el folclor lo tocamos de primero. Música 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 Hola, les saluda María Arzuaga, monitora de bienestar integral de la UNAD SEAT Bocaña. Hoy quiero invitarlos a participar y a disfrutar de cada una de las actividades que se realizan desde las líneas de acción UNAD en movimiento, el cual nos motiva a mantenernos activos con cada una de las actividades que se realizan desde esta línea, como lo son zumba, acondicionamiento físico, clases de danza, entre otras. Los esperamos. Música 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 Hola compañeros zonadistas de parte de Bienestar Institucional, te invitamos a que conozcas la línea de acción de crecimiento personal, en la cual te enseñaremos a creer y conocerte mejor a ti mismo, mejorar tus capacidades para relacionarte y comunicarte con los demás, además de realizar muchos talleres, seminarios y conferencias, en los cuales ayudaremos a mejorar tu capacidad comunicativa de manera asertiva, y a aprender a manejar mejor tu calidad de vida personal, social, y a moverte mejor en este ambiente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Música 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 ¿Por qué le apuesto a los gallos? Me llaman el jugador Música ¿Y por qué me tomo un trago? Me dicen que bebe todo Música Un saludo muy especial desde el CEA, Bucaramanga. Soy la monitora Caterina Gómez de Bienestar Institucional. Les presento la línea de Unad Más Saludable, la cual contribuye con la cultura, el autocuidado, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Los invito a promover el NOD, ya que allí encontrarán foros y actividades relacionadas con el cuidado mental, físico y emocional, alimentación saludable, entre otras. Aprovechen. Música Mi nombre es Norayanet Pinto, soy monitora de bienestar del CEA de Málaga, y aquí vivimos el bienestar desde la línea de comunal, a través de experiencias significativas como caminatas ecológicas, siembra de árboles, foros, recorridos y mucho más. Por eso los invitamos a que se unan y experimenten participando activamente en cada actividad programada y entre todos formar una huella ambiental. No te quedes sin vivir esta gran experiencia y ser parte de la gran familia Unadista. ¿Sabías que la Unad cuenta con dos espacios virtuales que integran la oferta de programas y servicios para egresados y emprendedores? Mi nombre es Jamie Alvarado, soy monitora del proyecto Mejores Egresados Más País de la Zona Centro Oriente, y a través de este espacio quiero invitarlos a que participen y conozcan más de los beneficios de las líneas de emprendimientos y egresados. Allí encontrarán capacitaciones del portal laboral, convenios, descuentos, conferencias y talleres de emprendimiento. Ingresa ya a nuestros nodos virtuales y conoce todos los beneficios que el programa de Bienestar Integral Unadista tiene para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!